Muchas personas nos preguntan cómo es que trabaja o cómo es que funciona este sistema de ortodoncia digital Invisalign u ortodoncia invisible. El día de hoy vamos a hablar de eso, soy el doctor Santiago Burga, director clínico de la clínica 3D Digital Dental Design y el tema de hoy es cuál es el funcionamiento de Invisalign. Muchas personas nos preguntan constantemente doctor cómo es posible que estos plastiquitos puedan mover los dientes, refiriéndose al sistema de ortodoncia invisible Invisalign. Déjeme explicarles un poquito cómo es que trabaja esto. El sistema de ortodoncia Invisalign es un sistema que está revolucionando el día de hoy la ortodoncia en el mundo porque logramos hacer tratamientos muchísimo más rápido que la ortodoncia convencional, el paciente no presenta molestias, existe una garantía de por medio por parte de Invisalign y una serie de factores que van a hacer que nuestro paciente se sienta mucho más confortable a la hora de hacer cualquiera de sus tratamientos y mucho más libre de poder comer lo que quiera, hablar sin que tenga algún problema a la hora de poder pronunciar las palabras y lo mejor de todo es que nadie se va a dar cuenta que está haciéndose algún tratamiento. Antes de poder comenzar un tratamiento recuerden que nosotros ya hemos hecho un estudio ortodóntico y radiológico de nuestro paciente. Segundo vamos a hacer un escaneado de la boca de él, miren aquí tenemos el escaneado de la boca de un paciente y tomar fotos. Nosotros tenemos que hacer un plan de tratamiento, tenemos que confeccionar un plan de tratamiento ortodóntico. Si bien es cierto esta es una ortodoncia digital pero los principios básicos siempre van a ser los principios de la ortodoncia por lo tanto tienen que siempre buscar a un ortodoncista certificado en esta técnica de ortodoncia digital que es el Invisal. Para poder nosotros mover los dientes necesitamos mecánicamente prácticamente dos elementos. Uno los alineadores son estos plastiquitos como que comúnmente le llaman, el cual es un material especial de smart track patentado por Invisalign y además necesitamos los attachments. Estos attachments son como unos cuadraditos los cuales nosotros adherimos en los dientes que vamos a mover. Aquí en esta pantalla lo van a poder apreciar de color rosado pero obviamente nosotros los colocamos de un color transparente para que no nadie pueda darse cuenta que hay algo en la boca. Todos tienen forma distinta y por qué tienen forma distinta porque algunos sirven para mover el diente hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, rotar el diente, girarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso cada uno de estos attachments o attaches en español tiene un movimiento distinto y cada diente tiene un attachment distinto. Entonces sumado estos attachments los cuales van a engranar perfectamente con estos alineadores a lo largo de las semanas poco a poco vamos a ir moviendo los dientes. Entonces vamos a poder al final de nuestro tratamiento tener un caso exitoso, una boca mucho más bonita, perfecta y lo mejor de todo en menos tiempo. ¿Por qué en menos tiempo? Porque a diferencia de la ortodoncia convencional, en la ortodoncia convencional nosotros solemos mover con los brackets los dientes pero por grupos, por zonas. Aquí no, aquí al nosotros tener estos alineadores y cada diente tener un attachment distinto los vamos a ir moviendo de manera individual y eso va a hacer que nuestro tratamiento sea muchísimo más rápido. Por lo general el promedio en el cual realizamos un tratamiento es la mitad de tiempo de lo que se realiza un tratamiento de ortodoncia convencional con brackets. Esa es la manera por la cual hacemos esos tratamientos de esta manera mucho más eficiente, mucho más rápida, en la cual ustedes van a poder ver cómo va a quedar su boca, cómo van a quedar nuestros pacientes de manera exacta porque cada alineador está diseñado para que al final de su uso cada alineador se usa aproximadamente entre 7 y 14 días y al final del uso de cada uno de ellos ustedes van a ver que el diente se ha movido según lo diseñado digitalmente por Invisalign y así al final del tratamiento según la cantidad de alineadores que use cada paciente vamos a tener el resultado esperado. Estos attachments cada uno de ellos van a tener un engranaje perfecto con nuestros alineadores, recuerden que estos alineadores los vamos a usar entre 7 y 14 días cada uno depende de cada caso, estos alineadores tienen dibujada la forma de cada uno de estos attachments y al final del uso de cada uno de ellos ya sea 7 días o 14 o 10 van a haber realizado el movimiento esperado y ahí pasamos a otro nuevo alineador el cual siempre teniendo el attachment en la posición indicada ya habiendo creado la variación de movimiento de cada etapa. Esta es la gran importancia de nuestros attachments que como les decía cada momento que pasa Invisalign va renovando y va creando nuevos attachments de manera digital para poder tener una mejor performance de nuestro tratamiento. En algún momento si es que se llegara a caer alguno de ellos tienen que comunicarse con su ortodoncista para que se los vuelva a colocar porque si no el tratamiento podría demorar un poco más de lo esperado o no lograrse el movimiento exacto que nosotros queremos para cada una de las piezas dentales. Si tienen alguna consulta acerca de cualquiera de estos temas pueden llamarnos o escribirnos a cualquiera de nuestras redes o nuestros números que van a aparecer en pantalla y gustoso vamos a responder sus preguntas y podrían acceder a este tratamiento maravilloso que está revolucionando el mundo de la ortodoncia en el mundo. ¡Chau, chau!